El poder El poder De tu amor El poder De tu amor Que me elevará propondo como un globo Hasta el cielo Hasta el cielo de tu amor Ojo, y si no me acordás a mi niña que está por allá por Francia Que vaya Gracias, gracias Wow, verdad, que bonita canción Me gusta mucho esa canción Bueno, después de esa linda canción que nos has regalado a todos nosotros Y que nos has, seguro, de hecho, sacado un suspiro Le doy pase a la linda Hanna Que seguro nos va a cantar otra lindísima canción Hanna, ¿estás lista? Bueno, entonces te dejo el micro, Hanna Linda Encántanos a todos ¡Gracias! 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 Y mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es terminar De mis recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!